Oye, Pekker, ¿y qué haces? ¿Quién, yo? Sí, tú. Bueno, para ti y para todos mis pekernatos, con el motivo que yo estoy haciendo, estoy apreciando lo que Dios nos ha dejado. Por eso, siempre tenemos que seguir adelante, batallando constantes, siempre fuertes, siempre firmes, ¿ya? Siempre subiendo un escalón. Bueno, todo a su plazo. Que lo dice Pekker la maravilla, es que cante el día.